Dentro, crema pastelera, bueno, no importa, vamos a levantarla con mucho cuidado, ahí va, esta es la parte en donde uno piensa mucho, en patito, en patito, que lindo patito, ahí va la vida, ahí, reforzás el corte, vamos a hacer una cosa, la próxima viene pato directamente y la corta pato, y ahí volvés a reforzar el corte y seguís pensando en patito, pero siempre con mucho cuidado y por sobre todas las cosas, con paciencia, y mucho cariño, ahí sale, ahí sale, y seguís pensando en patito, es muy lindo lo que está pasando, esas rosas no se dejan cortar así, no, lo que pasa, digámoslo, Pero, este, no hay rosas sin espinas, me acaba, me acaba, tengo que darle, muchas gracias Catito, Catito es un gran gui***o, en el instante me lo hizo, yo me podría quedar con esa frase, pero no, no hay rosas sin espinas. Así, si, ese ramo se transformó en una corona, Juan, como una rosa de sequía, por el bien. ¿Qué, si la comemos de ahí? Ahí sale, ahí sale, ahí sale, ahí sale, ah, un papel, 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 ah, un dulce que tiene un papel, y me lo avisan ahora, Cristo Redentor. Vamos a arreglar bien, vamos a sacar el papelito Las cosas, hagámoslo bien Che, escúchame, la fiambrería ¿Cuándo la cerramos? Ahí va, quedó bien Se hizo desear Una buena porción Era el papel, que obviamente es importante que esté Para que no se agarre, pero uno tiene que tener en cuenta Que está el papel, como no la hice, no lo sabía Permiso, me estoy haciendo cargo yo No, Matito, querido Crema pastelera Una masa de qué tipo, don Claudio La masa es una masa con harina Feliz estreno Y tiene una masa de qué tipo Vio que hay masa fulano de tal Digamos que es como una frola Una frola Pero a la que le vamos a agregar también un poquito de nuez No se coma el papel ¿Lo sacaste? No Creo, eh ¿Por dónde arranca, don Claudio? Vamos a arrancar por la masa Por la masa ¡Mmm! ¡Probé esto! Buen estado Fabuloso, ¿no? Bueno Es buenísimo ¿Viste? Está bueno, está bueno Vale la pena estar 44 horas cortándola No, no, no Bueno, para la masa Vamos a necesitar harina Las cantidades No, pero no te preocupes Después aparece el QR Muy bien Tranquilo porque es natural Porque la pastelería es tan específica Es cierto Que necesita siempre un machete Ahí en la guía Y le ponemos la manteca ¿Eh? Para lo que vamos a hacer con esto Ahora vamos a decir La receta Porque no tiene QR esta, eh Así que la vamos a decir Bueno Consígame el machete, por favor, mi amor Hacemos un arenado con esto Arenado Siempre que las masas En general Que son para tartas Se utiliza mucho esto Del arenado Siempre con un poco de Lo podemos hacer con la mano ¡Gracias! Así Y escuchando a la negra Que siempre está lindo Escucharla, eh Con las manos Siempre que las manos Me dicen que usted la Me dicen que usted Me dice Ah, la tengo acá, es verdad Sí, es verdad Yo no me atrevo a meter la mano ahí No, acá en este lugar En acá Del lado izquierdo O el lado izquierdo No me acuerdo No me voy a tener que ver Ay, caramba Acá no Acá no hay, eh ¿No? Hay otras cosas Pero no, está la receta Síguese del otro lado Acá está Que, 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 que Acá está la receta Hay que llegar a la noche Oiga, escúcheme La próxima vez Déjela arriba a la mente Qué delicadeza tiene usted Pero vio La mano así Casi de punga Qué delicadeza De punga Hay que llegar a las 8 de la noche Vamos, muchachos Lo que no tengo es un anteo No importa, pero ya Yo se lo veo Ahí está Para la masa, entonces Sí, mucho colorado Tenemos 250 gramos de harina Sí 125 gramos de manteca Acá 100 gramos de azúcar Sí Sí Que la ponemos ahora también Sí Y 60 gramos de nueces Me encantó Que lo guardo Que lo guardo para que no se pierda Que lo guardo para que no se pierda Muy rico Muy rico Si nos hace falta Le podemos agregar un poco de agua O le podemos agregar una yema Un poquito de leche Depende Lo importante es que esta masa No hay que amasarla mucho Ajá Porque si no después nos queda dura Entonces lo que hay que hacer es tratar de unirla ¿Ve? Solo unir Solo unir Como las masas quebradas Exacto Exacto Entonces ve que se va uniendo Esta proporción está muy bien Las nueces las pulverizan mucho No, no mucho Las procesan un poquito O si no en una bolsa de nylon Y le da garrote, garrote, garrote Y ahí está Bueno Acá tenemos una masa La voy a apoyar acá un poquito Para que la uniga Para fonsar un molde No hay que estirarla, laminarla No, ahora esto Que lo unimos bien Mirá como se va uniendo ¿Eh? Hay que tener paciencia para esta No excederse en el No hay que amasar El laburo que le das a la masa Claro Ni darle mucho calor tampoco Porque también la manteca Se empieza a derretir por dentro Y después hace que después la masa Cuando la horneemos Quede dura también Ese movimiento de fresado Puede funcionar Eso de arrastrar la masa Este de hacerla así Claro Una o dos veces Eso es lo que se llama fresado Lo que dice usted También lo podemos hacer Lo podemos hacer, ¿no? Sí Como terapeutico amasar, ¿no? Ay, sí A mí me encanta Uy, a mí me salvó Se descarga No, no sabe los kilos de pan Que llevo encima Bueno, una vez que tenemos esto La ponemos en film Muy bien Y la guardamos En la heladera Por lo menos media hora Media hora Se relaje Este, tranquila Y después la ponemos Tranquilamente Bueno, eso va a pasar En el próximo bloque Señoras y señores Recuerde que en este día feriado Estamos junto a usted Claro que sí Recuerde que hoy a las 8 de la noche Estrena Cocineros de Noche Lindo, Carla Recuerde que Claudia Guarnaccia Sigue después de un minutito Con esta espectacular Tarta de rosas De manzana Y Juan Braceli Se va a hacer un budín De limón y coco Ahora en un ratito Nada más Que te la bolio, diré Vamos a una pequeña Con un consejo De los amigos de hoy Cerdo, come bien Come sano La carne de cerdo Viene bien Bien variada Tiene muchos cortes Podés preparar Gran variedad de platos Bien variada Gracias.